quieres ver este contenido sin filtros de audio y vídeo pues visita el patrón del canal el siguiente vídeo de marcha cama que literalmente dice ranking definitivo puntúa openings en 10 animes persona que simplemente porque está cortito está cortito literalmente me gusta mucho la combinación y me gusta y seriamente mucho comisiones y ahora no tenía muchas ganas de verlo pero le doy una oportunidad siempre está dejada en porque porque tiene muchos tiros para puntuarlos porque es que nada se le pone como tal he visto un otro comentario ahí que literalmente ponen tiesto de cuatro opciones y por qué ponen sólo cuatro opciones debe haber muchas más para posicionar bien como tal los petejos estos así que así me meten abajo del vídeo 3 y muy buenos a todos y sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal tenemos un videito en donde van a tener que puntuar openings endings animes y personajes wow básicamente combina todas las temáticas anteriores y las fundé en un solo vídeo por favor así que nada más no sé si verá el dejo de max esta pendejada pero por favor amigo quiero otro salva open ending soundtrack personajes pagas pero todo eso como tal combinado en su oído quiero otro de esos quiero otro eso como tal quiero otro no elegir uno entre todos quiero como tal separado por sección quiero eso es que amigos es ese voto sobre todo son traje amigo porque no conoces mucho y te recuerda de ser así pero bueno amigo pero ten de este vídeo en los 86 web como tal el anime que lo papearon por seis votos es que mira digo imagínate yo que es el tren de perder por seis votos es que son 600 puntos hay un te queda aquí 20 minutos y ya está ya está amigos a ver en el pijado en el trámite de vía obvia activa de salerte de mierda y él ya puede haber ganado 86 cuando no es que no lo escucha no sé quién sos quién sos no sé ahí no lo están no sé quién sos mira no lo escuché por favorito no voy a cabo de chance miramos ojo además acá mi hijo de perro deben darme el tiempo para escuchar un poco y para seleccionar a ver a ver lo poco escuchado en este momento suena bonito así que le voy a decir un está bien porque está bien la voz está ahorita la voz así que simplemente está bien vuelo a pegar hijo a mí la mira mira los frustrados a mí mira los frustrados completamente que están los españoles del doblaje para el realmente criticar como todos otros latinos y se puede vuelo a pegar y esquiva amigo el vuelo a pegar y esquiva es god ahí me gusta mucho me gusta mucho vuelo a pegar y esquiva y vuelo a pegar y y es que hay en cuenta y me gusta mucho es que no me hace gracia y además río bastante bien río bastante bien no me juegas como tal es mierda como mano siempre lo tengo pero bueno a ver dentro de lo que cabe es divertido a ver lo que es cinema no es buen ardo y está bien está bien a mí me gusta pero está bien está bien está bien está bien ah no como como me sube uno ok mira el de 86 era opening el de bakemonogatari era ending y ok aquí no es opinión es anime romio 207 me traba un buen super un amigo al esto que ser 100% serio y posicionar como de estas pendejas es que traba un buen súper amigo es que tiene muy buenos momentos pero amigos la cara era un súper anime se llama así que es la cantidad de reino que tiene amigo tiene sagas y completamente o sea es realmente el control este control de la película súper extendido a ver la saga de blanco ocupa mira está bien pero me satura la cantidad de veces que viaja en el tiempo de una parte a otro por el tema diciendo que vamos volvemos vamos a ver esos actores como que nunca hay ningún peligro y es como que iban la parte del torneo esta voz la verdad la parte del torneo es que si consideramos logramos por la parte del torneo completamente podría decir que está bien tirando a buen ardo pero si lo junto todo yo creo que mit si lo junto todo amigo mit completamente yo vería otra vez lo vería en latino ok kakashi personaje naruto kakashi es goto amigo kakashi es goto no me jodas amigo kakashi es muy goto a ver si lo comparo como tal como puede ser con personajes que no sean hiper goto porque hay que ponerlo bien o sea digamos en cinema está torfinn está lelouch está okabe está mob está yo que sé amigo está rey en o sea pero el sistema está ahí si llega ese punto para que se llegue a ese punto es que amigo que casi muy goto a girar yo lo pondría realmente el sistema aquí ya no se lo pondría el sistema bien así es que amigo kakashi muy goto es que se va a pasar el poder va a ser completamente así que gente literalmente lo que es lo que nos quieren escuchar a monten 10 segundos o 10 segundos y segundos y amigos que nada para amigos kakashi hubiera quedado perfecto pero perfecta mil por ciento sea en común muriendo amigo en la guerra contra pein muriendo la guerra contra pein y no reales que amigos la revisión de 20 de esa pelajada vio fue una cara total pero bueno ya está ahí que lo crees y ahora sí bueno simplemente yo lo puedo como enar la hoja no sé este capítulo vivo también joder poder naruto de muerte hunter es hunter personaje supongo este pibe no el kilua soldic ni pijia no sé quién sos oyo chiquito ni piej GONNACH GOKU NO HIRO ENDY 1 MIT o mejor me veo un H Mejor me veo un H Amigo, es que cae un problema Ah no, anime, pensaba que era OPI Pensaba que era OPI, anime, anime de Freeden A ver, anime de Freeden La gente es muy mierda, amigo La gente es muy mierda con Freeden Solo por decir, no, es que ganó popularidad Es que no, no, no Ah, Freeden es muy bueno Freeden como tal es muy bueno, amigo Ahora, puntuarlo como tal Entre ThaBien o Buenardo Ah, yo creo que llega ThaBien, eh Está cerca de Buenardo, pero no creo que llegue Siento que le falta alguna otra cosa Si comenta el arco de mi hijo, el arco de todo el torneo Como tal hubiera estado mejor, hubiera entrado Buenardo Pero yo le pongo un ThaBien, ThaBien Me duermo que sí, que... Está bien No me gustó su señal en el mundo Ah Yo no OPI 1 Guau, me gusta mucho más el Jack Jackman, Jackman, ThaBien, ThaBien, ThaBien Bueno, lo pongo yo en... En Meet Yo lo pongo en Meet ¿Quién sos? Amigos, que me caga Iba a decir God Cinema 1 Pero es que es el puto anime Vas a cambiar tu opinión con la suerte por ahora Eh, amigos No lo he visto Pero aún así Me duermo No lo he visto gente Pero aún así me duermo Porque amigos O sea, que todos opinan que es mierda Y nadie dice como tal algo bueno de ese anime No puede ser coincidencia, amigo Si todos dicen que es mierda Será por algo Así que bueno Me duermo Me duermo A mí me gusta Por eso está pendiente con mi Está pendiente con mi Está pendiente con mi Está pendiente con mi Sinema Sinema No hay más que el siguiente De la mejor OPI de la historia Sinema 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 Bajo Sinema Mereboving de Konosuba Uff Uff Va, aquí se ¿Saben qué pasa con Konosuba, gente? ¿Saben qué pasa con Konosuba? Que literalmente Konosuba O sea, el único personaje como tal God de Konosuba, amigo Pero God, God Como tal Que puede cargar solo Es Kazuma Pero si se pasa Como tal al team Amigo Cada uno como tal No sobrevive No sobrevive En cuanto al carisma Y más personalidad Es como que veo ¿Saben por qué con Konosuba Están God, gente? Porque hacen demasiada química A los personajes O sea, tanto como tal En este caso Darnes Aqua Megumin Y Kazuma Es un grupo perfecto Es un grupo perfecto Lo podría literalmente amigo En top grupos del anime Lo podría perfectamente como tal El grupo de Konosuba Top grupos del anime Completamente Es un grupo perfecto amigo O sea, tiene una carisma Las penejadas que dicen Es como que amigos Es que es demasiado bueno Ese grupo Pero separados Diría que como personaje En este caso individual Lo de Megumin Eeeh Como personaje En este caso Megumin Lo pondría en A ver Contando su gracia Su película Estaba bien Estaba bonita En cierto punto También esta pendeja Es que amigo Realmente No puede criticarlo Porque todos están pendejos Es como que si lo criticas Dependiendo de que tan pendejos Están Es que amigo Todos son mierda Todos me duero Porque todos están pendejos Yo lo pongo en Meet Meet No puede ser que es malo Ni un Meet What? Ah no A ver No he visto y me duermo Así es Este Indie Chaser Man En Chaser Man Tiene mejores settings Este creo que es Los peorchitos De Chaser Man Está bonito Y la animación Bastante God Como tal Pero es que A ver Si considero que sea El top 1 Meet Meet Y vemos Meet Madoka Magica Homura A Kimi Bueno El personaje Ni pigia ¿Qué sos? ¿Qué sos? I don't understand I don't understand Nothing Bochi de Bochi de Rock Wow Es que la Bochi es muy gota Amigo La Bochi es muy gota Eh Si estamos poniendo Como tal Akashi Buen arro Si estamos poniendo Akashi Buen arro O sea Bochi sería un Tabi y no Buen arro Considerando este caso Su categoría Que es literalmente Dar gracia Y tener carisma Porque obviamente Como tal Tiene un poco De desarrollo Más pegadas Yo lo pondría Buen arro Yo es buen arro Buen arro de una Si logramos Todo lo que es Super Saiyan En el canal Es buen arro Mejor bebe un H Amigo Joder amigo Yo he mentido A la gente que le gusta Yafuka Shinoda Completamente Amigo Por favor Como puede ponerse Buen anime De capítulo 12 No me jodas amigo Que literalmente Son vampiros Son vampiros Y tienen tetas No me jodas Por favor Como no puede hacer Algo bueno Con este anime Como no puede hacer Con este buen anime No me jodas Literalmente Yo que se El pibe cogiendo Con los vampiros Y ya está Amigo interesante Y amigo El anime se pone bueno Realmente en el capítulo 10 Cuando aparece Detective Pero es que detrás de eso Detrás de eso amigo Es que literalmente Son los pies Como si fueran capítulos Random De Pokémon Y eso que amigo Que Pokémon me encanta Pero es que No me puedes dar 10 capítulos Y el capítulo Rando completamente Con el vídeo Que se Aprendiendo que a la noche Ya Eso lo aprendiendo Que a la noche Lo demás Es simplemente Otra vez aprendiendo Que a la noche Otra vez aprendiendo Que a la noche Otra vez la noche Otra vez la noche Otra vez la noche Es que amigo Por favor Por favor amigo No me jodas Buenas dudas Mejor me de un H Mejor me de un H Se nota que me gusta Este anime Igual no verá Es buena temporada Porque la verdad El final quedó bastante La parte final De un anime Queda bastante Pero bueno Es que la primera parte Que aburrido Oh peinan a lana El top 3 de lana Si puesto Black Clover En cinema Si he puesto Como tal A Eni Yutsu Kaisi En cinema Está bien El pulpo amarillo Este no Quien sos Quien sos De hecho como tal Me duermo Saben por qué amigo Porque yo tenía una prima Como tal Que me insistía Un chingo Pero que un chingo En que ve este anime De mierda amigo Que asco me yo Que asco me yo De hecho saben por qué En este caso Empecé yo también Si he quitado Empecé que en este caso De contrarte Si he quitado Que lo quiero En la cuarta temporada Cuando literalmente A mí Porque el 30 Y mi prima Iri Per Castro Diciendo Shingeki El mejor anime Por favor Mira lo que hay Se te va a gustar Yo Que mierda No quiero No quiero Te gusta No quiero No deseo Ahí no lo están Ya está Mejor No he visto Mejor Tataite Kabutte Janken Fon One pull Masaitama Uff Uff Es que tiene momentazos Es que Yo le vi en el manga Amigo Y tiene momentazos Yo le vi en el manga Y tiene momentazos Pero que momentazos Es que dices Buah Que God la puta madre Está bien lo buen ar A ver Es que Mi buen ar Está kakashi Está bien K.O.N.E.N.E.N.E.N.E.N.E.N.E.S. A ver Está bien Está bonito Torador Opinion No juega Amigo El anime Que solo Proponía Cultivo Mejor Un H Mejor Un Gentae Amigo La verdad Y un ETR Ah no Pensaba Que iba a ser El Opinion Me pusieron Ok Anime Anime Son 100 A mí me gustó mucho Son 100 A mí sinceramente Me gustó mucho Son 100 Me gustó Pero que mucho Son 100 Es que te juega bastante Amigo Que no van a continuar Completamente Amigo Es que La verdad Amigo No estaba para juzgar En este caso Literalmente Porque el anime Simplemente se juzga Porque el anime No tiene que seguir Usarse en este caso Por el tema de Bueno Saco mi temporada Aquí Mi último capítulo Saco 20 Pero es que Realmente amigo Mito está bien Mito está bien Mito está bien Está bien Yo te doy un timing Es muy divertido Yo te doy un timing Completamente Eh Boku no Kuro Kyo Ichikawa Joder amigo Ichikawa La puta madre Ichikawa Bebón Como la peché En la primera temporada Como la peché En la primera temporada Pero amigo La segunda temporada Agarró su pija La estampó Contra la mesa Hice un molde Completamente Y la Amigo La puso en un horno Y ahora como tal Está viniendo Molde de su pija ¿Qué mierda con Ichikawa? La segunda temporada Ni pija Sentido Amigos que no tiene sentido La segunda temporada Lo que mejoró el pibe Lo que mejoró el pibe Lo que mejoró el pibe Eh A ver Eh Es que mira La primera temporada De Ichikawa Casi no hace nada O sea Tiene un momento Pero es que amigo Llamada carrea Está bien Está bien Está bien tiran a mí Pero está bien Está bien ¿Qué sos? A mí tampoco Como coro La quintiza Oye de uno Ni lo he escuchado La quintiza Escuche el Ope Uno El dos Y no coro Sigo una vez El tres Ni me acuerdo No lo he escuchado ¿Quién sos? Kill a Kill Opinion A ver Antiguo Opinion Es buena Eh Myth Bunny Girl Senpai Personaje Mai Sakurajima ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Y ella? ¡A la Mi 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 no hay mejor amigo aquí es la puta marquillo este perro no hay hijos de perro yo he dicho siempre de mi top como tal el mejor ánimo es que estoy historia completamente te pongo allí se pues está vinlan a coches realmente top 1 2 2 o sea el doctor está perdiendo soy completamente pirámide seco estén skate y y cuadro con la corra como todo el otro es que tengo un problema y si no entra en el cinema es que realmente encima pues en si no pueden entrar muchos animes y si no pueden entrar mucho ayer pero como tal ya que después los 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 niveles en sus comandales diferente sí que lo que sí sí para mí de no siempre es siempre el sistema más tirando un poco boneros presentes en el cinema y siempre se me cae sufumiya karuki shushu película película aquí te faltaba especificar que te entran películas quién sos quién sos quién sos quién sos ¡Zombie y la Bambi 2! Está bueno, me ha gustado, es súper épico Está bien tirando a buen arro Está bien tirando a buen arro ¡Bokyoka batería! Bonita voz, mi tirando a bien ¡Barakamode ni uno! Está bien tirando a buen arro ¡Estaysgate! Creo que no hace falta decir nada, gente Creo que no hace falta decir nada Literalmente, amigos, si Red Zero me gustó el capítulo Llega por la gente que ve literalmente los capítulos de Red Zero Que están viendo completamente directo en YouTube Si debería hacerlo completamente, fue un 11 y es Esto Este es el papito de Red Zero El papito de Red Zero Así que literalmente, amigos, vamos 100% en este caso Con un cinema, ya está Cinema Cinema Se caí, se hubo cubete ¡Hablanzo de rey de ropa! A ver A ver ¿Qué casualidad? ¡Ya lo vio! Eh... A ver, amigo Subaru Subaru de Red Zero A ver Yo he dicho siempre, gente Yo he dicho siempre, gente Como tal A mí, Subaru Siento que es Un desarrollo que está bien simplemente ¿Saben por qué? Porque no me gusta la velocidad que lleva Siento que la velocidad es muy apresurada Y no te llegas como tal A empatizar tanto con el personaje Siento que literalmente está muy apresurado Como tal, Subaru No voy a hablar con el spoiler Pero literalmente siento que está muy apresurado Está muy apresurado Realmente, como tal Todo el tema de Red Zero Esto se basa en el tema de Wow, tienes que literalmente sufrir Para aprender y mejorar completamente La típica, en este caso El personaje que sufre un chingo Por ejemplo O que se torpe Por ejemplo Okabe Pero que lo siento muy apresurado Lo siento demasiado apresurado, gente Así que bueno Para mí, en este caso Subaru Entraría en Por el momento Ojo, a lo mejor que ahora mejora Porque literalmente recién acabo de ver El capítulo número 18 Pero bueno En este momento Acaba de ver el capítulo 18 Eh Mito está bien Al puso que casi en buen ar Ponerlo está bien Sería un poco como que A ver Mi tirando está bien Mi tirando bastante está bien La verdad No era que está bien Pero mi tirando está bien ¡Mierda de mierda! Ope Está bien Está bonito Está bien Yubisaki Pero como está buena La va a poner en En mid No es que ya Pero te voy a poner en mid Porque está buena Oh, Haruuri de OP-1 Bien ¡MIT! 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 Escucha, escucha, escucha No, 1,2,3 Cinema Cinema No hay no hay película Juego, amigo Pero te faltaron películas Supongo que para no reinar tanto Eh ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? Cinema One Piece Fade 0 Op-1 ¿Lisa? Está bien Pero lo puedo escuchar Está bien A ver ¿Entra? Cinema Cinema Ya me pincho Cinema Ya está Abierto A Oku no se dice nada malo A Oku y que diga algo malo Ya está Con inyecciones ¡Aaaaaaah! Eh, pero hablando y siendo sincero, amigo Hablando y siendo sincero Quitando todo el tema, amigo Eh Goku es un buen Prota A ver, lo Goku le ha caído un chingo Pero es que está tontito Todo el mundo lo sabe Todo el mundo desde el principio Sabe que Goku es como tal ese pendejo Así es simple Está bien Tiene su gracia, amigo Goku es como tal este de esas Tiene su gracia completamente, amigo Levantate que animarte, Goku ¿Hasta el karma de conme? Buen, Goku ¡Maito! Perra, sacado Hijo de perra, no me jodas Me gusta la canción, pero el open Es... Futa, madre Fabio, la canción sería un puto buen arro Pero es que amigo Está bien Evangelion Eh, Azuka Esta pida la conozco, eh ¿Qué es esto? ¡Spoiler! ¡Qué mierda! ¿Qué estoy viendo? A ver, la conozco pero nunca he visto a Gino Así que bueno, ¿Quién sos? No, ahora gami, a ver Ah, anime, yo pensé que era opinión Así que bueno, ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? Para, para, para A ver, Oshinoko en ninguno Está bien tirando buen arco Está bien tirando buen arco Bueno, es la verdad De feita eso, escuchamos cuántos hoppings, ¿eh? Pero bueno, viéndolo como suena Meet Y hasta aquí el video de Max Nakama Como tal, buen video, buen video Buen video, buen video como tal Y para puntuar en Max Nakama Como tal, buen video, sinceramente, buen video Ha sido cortito, eficiente como tal, me ha gustado Yo, sinceramente, para Nakama Lo único que pediría es que pusieron un tiempo entre medio Un tiempo entre medio, obvio que sea para escuchar O para, obvio que sea para hablar un rato Para pensar, como que tres, dos, una cuenta recién Tres segunditos Tres segunditos, Max, no te pido más Tres segunditos de dar cuenta recién Para pausar ahí como tal Y hasta aquí el video, gente Chao ¡Gracias!